El libro de los grandes contenidos de la fe Catequistas, unos textos que os pondrán al corriente de todo lo que hay hoy de problemas en la exposición de la fe cristiana. Y ya empezamos, por tanto, con la introducción. Ante todo, el título del curso, Está pensado para catequistas, es un título que a lo mejor llama la atención, la presentación del cristianismo hoy. Ya hay que hacerse una pregunta. Es que el cristianismo no se presenta siempre igual. ¿Por qué presentación del cristianismo hoy? Pues no, el cristianismo no se presenta siempre igual. Absolutamente no. Estamos hablando de catequesis. Y aclaro, por tanto, los primeros términos. El contenido del cristianismo, el depósito de la revelación, siempre es el mismo. Jesucristo es la palabra de Dios, como sabemos, y en Jesucristo está contenida toda la revelación. Y por tanto, solamente con tener a Cristo lo tenemos todo. Esto debe quedar claro. Pero segundo, ahora viene el tema. Una vez que tenemos el depósito de la revelación, todo lo que Dios nos ha querido decir, nos lo ha dicho, y nos lo ha dicho vitalmente en un hombre vivo, que es Cristo. Una vez que tenemos a Cristo, ahora viene la pregunta muy seria, que parece que muchos catequistas a lo largo de la historia, y quizá de hoy también, no saben hacer. Sí, Señor, tenemos a Cristo. La iglesia posee a Cristo, que es la revelación de Dios. Cuando Dios ha decidido decirnos quién es Él, nos lo ha dicho con una palabra retumbante y definitiva, que es Cristo. Ya no dirá más palabras Dios, porque como Cristo es Dios, es total, y por tanto todo lo que Dios nos quería decir, le cupo en Cristo solo. Cristo es la palabra de Dios definitiva y para siempre. Y como intuye San Pablo, no solamente para nosotros, sino para toda clase de hombres, si es que hay hombres de otra clase, en otro lugar o en otro planeta. Cristo es la palabra de Dios definitiva y para siempre. Digo que esto debe quedar claro. Pero una vez que tenemos la palabra de Dios, una pregunta que no se suele hacer frecuentemente y que debe hacerse es la siguiente. Muy bien, poseemos a Cristo, pero ¿cómo se lo digo yo a mi hermano? Esta es la pregunta típicamente catequética. Yo poseo a Cristo, me figuro, o la iglesia posee a Cristo, es igual. Pero ¿cómo se lo cuento yo a mi hermano? ¿Por dónde me empiezo? ¿Le empiezo a contar que Cristo es Dios o le empiezo a contar que Cristo es Él? Le empiezo a contar que Cristo es un ser histórico. O le presento a Cristo suprahistórico, más allá de la historia. O le presento a Cristo como israelita y judío, o le presento a Cristo como universal. Esto por un lado. Segundo, esta palabra de Dios que es Jesucristo, además se descompone en palabras, lo cual quiere decir que Cristo dijo muchas cosas. Además de ser Él palabra, dijo palabra. Y estas palabras que Cristo nos dijo, ¿cómo puede ser que Dios es Padre? Que Él es el Hijo de Dios, que Él murió por nosotros. Todo esto, ¿cómo se lo decimos a los hombres de nuestro tiempo? Y la catequesis es aquel esfuerzo que hace el hombre por presentar el eterno contenido de la revelación con palabras siempre hartas al momento en que se predica. Esta es la catequesis. Con lo cual decimos un montón de cosas que se ignoran demasiado. Si yo cojo a Cristo y lo presento a un niño de siete años, no lo presentaré como si he de presentar el mismo Cristo a un hombre de cuarenta. Y si yo he de presentar a Cristo a un pensador del siglo XIII, un escolástico, no lo presentaré como si he de presentar a un alemán del siglo XX, a Heidegger. Volvamos otra vez a la pregunta, pero ¿cómo puede ser? Si la verdad es la misma, ¿cómo puede haber problema de presentación de la verdad? No es la misma la verdad. No es Cristo el que presentamos. ¿Cómo puede tener problema? Pues sí, es problema del auditor, del que escucha. Cristo es la verdad. Y esta es la verdad intocable. Lo que pasa es que, como decía Jesucristo mismo, cuando ya se iba a la eternidad, tengo muchas otras cosas que deciros, pero no os las dije todavía porque no las podíais soportar. El Espíritu, cuando venga, os lo acabará de contar, que es lo que pasa en frente con Dios. Es lo que es decir, que Cristo, además de ser revelación de Dios, lo era catequéticamente y era tan oportuno que según las circunstancias decía. Y había muchas cosas que se las callaba y se fue ya para siempre y se quedó, claro está, pero cuando se iba, decía, me quedan muchas cosas por deciros. Hombre, él se muere y permite él mismo morirse y marcharse y dejarnos todavía con cosas por saber, claro, porque no las podíais soportar. Esa es la catequesis y la clave de toda catequesis. El hombre que dice, mira, ser cristiano es eso y lo lanza, esto no es jamás un catequista, esto es una pisonadora. Y de hecho muchos catequistas destruyen más que construyen. ¿Por qué? Porque inoportunamente sueltan verdades, verdades, no mentiras, si sueltan mentiras, tampoco es catequista. Sueltan verdades, pero inoportunamente. Y le cuentan a un niño de siete años las cosas que le contarían a un viejo de ochenta. O creen, por ejemplo, que lo que decían los teólogos del siglo XIII, tal como lo decían, se puede presentar en el siglo XX, es lo que hacen, o hacemos muchos malos predicadores. No decía así Santo Tomás de Aquino, pues la gente que lo aguante, yo lo suelto. Usted no sabe de qué era. Sí que lo decía Santo Tomás de Aquino. Pero Santo Tomás de Aquino tenía un auditorio de mil doscientos setenta. Y el auditorio de hoy de mil novecientos ochenta y siete. Desde luego, hay auditorio de hoy que es de mil doscientos setenta, desde luego. Y hay predicador también que es de mil doscientos setenta. Lo del auditorio no tiene mucho pecado, aunque lo tiene. Lo del predicador sí. Si el auditorio, por lo que sea, puede permitirse siete siglos de retraso, un catequista no se los puede permitir, a desnudar los trastos y retinarse. ¿Por qué hace? Diciendo la verdad inoportunamente, se hace más mal que bien. Y a veces más mal que mintiendo. Espero que esto se tenga en cuenta. Más mal que bien. Bueno, hoy en día el problema ya no es tan bueno, de los mayores cuando éramos niños. Si tú cuando eras niño, a mí cuando era niño, a los siete años me hubiesen contado los trucos y retrucos de la política, los mangoneros. O, por ejemplo, me hubiesen contado así, espetado, a los siete años, lo que es el amor y la concepción que no sabíamos entonces, como ya saben, los de siete años de hoy, que hubiesen destruido. No te has dado cuenta. Hay verdades que son verdades, pero se deben contar en el momento por suyo. Por tanto, a un niño pequeño no se le puede contar toda la verdad, lo destruiría. Y en categesis estamos cometiendo esas devastaciones. Nos decimos tan tranquilos, esto es así, y yo lo sueldo. Al que le duela, que se rasgue. Entonces, para ti, porque la verdad, que es verdad, hace más daño que la mentira. Es mejor callarse o engañar incluso al auditorio que soltarte la verdad nuda y cruda cuando no es oportuno en el auditorio escuchar la verdad. Una primera parte de la introducción, esto quiere decir moraleja, que los catequistas han de estar al día. Al día. No en conocimiento de la verdad, que se supone que lo están, sino en catequesis, en presentación. Ustedes hagan una pregunta, verán, supongan que les ponen aquí delante a cualquiera de ustedes y les dicen, aquí tienes un auditorio, lo haremos homogéneo, si es heterogéneo es peor, si es un auditorio de obreros, de estudiantes, de profesionales, de directores políticos de altura, ah, el muy difícil, lo simplificamos. Tú tienes aquí un auditorio de niños de 14 años, todos y más, octavo de básica. Les has de explicar el infierno, empieza. Digo el infierno porque es problemático, bueno, para la gente que no se asoma al tema no es problemático. El infierno, un agujero enorme de fuego, con brasas que no terminan nunca, unos demonios muy malos con unas horquillas que te las meten por todas partes y las sacan y chirrían, es aquí una presentación del infierno. Otro que está un poco más crítico diría, bueno, pues el infierno, el infierno es el lugar donde van los condenados, los enemigos de Dios. Todo eso está bien presentado. Los niños sabrían lo que es el infierno y además la pregunta radical es que se puede hablar hoy en catequesis del infierno. ¿Cómo que no? No está en la revelación, no lo dijo Jesucristo. No son dos mirados de teología los que nos enseñan que hay el infierno. Dante Aliquieri no escribió la Divina Comedia donde el infierno es una maravilla, una maravilla de infierno. Contémoselo a los niños tal como es. Bueno, pues, vamos a empezar. El catequista es aquella persona que, sabiendo el tema, se supone, de esto no hablamos hoy, sabiendo el tema de la teología, cuál es el contenido esencial de la revelación, digamos el credo, si queremos abreviar, hablaré luego durante el año de algunas de las grandes verdades del credo. Aquel que sabiendo el credo se hace una pregunta, ¿cómo se lo digo yo A? A, y ese A es muy diverso, a un niño de cuatro años, a un niño de quince, a un abuelo de veinte, con auditorio heterogéneo como el que tenemos aquí, por ejemplo. ¿Cómo se lo digo? Este es el problema de la catequesis. Por tanto, la catequesis, el enseñar doctrina cristiana, no coincide con el contenido de la doctrina cristiana. El contenido es total, intacto y el mismo siempre. La presentación del contenido debe, debe adaptarse al auditorio y al momento cultural o emocional del auditorio y que escucha. Esta es catequesis. Por eso, habrá muchos libros de catequesis o catequistas que, al exponer la catequesis, se callarán ciertos temas, como hacía santo Tomás de Aquino, o como hacía Cristo que se iba y decía, pues tengo muchas cosas que contar, lo cual quiere decir que Cristo se fue habiéndose callado muchas cosas. ¿Y no sabes qué es lo que dice? No, no, hay que decirlo todo. Digo que hay que decirlo todo porque cuando salió el catequismo holandés de veinte años, justamente en Roma, le criticaron a la gran comisión de teólogos del catequismo holandés que no lo decían todo. Y los holandeses contestaron y maldaron a Roma. Es que somos catequistas. Si eres teólogo, has de decir todo. Si eres catequista, has de querer decir todo. Pero para poderlo decir todo, a lo mejor necesitarás setenta años y te morirás sin haberlo podido decir todo. Has de apuntar a que el auditorio te lo pueda escuchar todo, pero no has de preparar y si entre tanto te mueres, el auditorio ya buscará a otro predicador y que lo paguen si que lo quieren saber todo. Es que es verdad y con los niños pasa igual. Presenta niños a la confirmación. ¿Y qué hacen? Han de saber todo. Bueno, digamos que el contenido lo han de saber todo, pero la explicación y la exposición no tienen para qué saberla todo. Por ejemplo, el caso del infierno. Hoy se puede hacer una catequesis perfecta sin hablar del infierno. Más bien no se debe hablar del infierno porque estamos en una revisión total de la idea del infierno. Pongo el infierno para que es un ejemplo fácil, un poco escocedor que tenemos todos a mano. Ahora hay un segundo punto. Es que además el auditorio del siglo XX y sobre todo esta segunda o tercera última parte del siglo XX, los últimos veinticinco años del siglo XX, son unos años muy especiales. Para que nos entendamos en esta parte quiero decir que parece que las ciencias profanas han evolucionado bien y hoy no hay profesor de medicina o de biología o de física que se atreva a dar clases repitiendo lo que él aprendió hace cuarenta años. No hace nada, no duraría, gracias a Dios. Porque la física, la biología, la medicina han sufrido una no evolución, una evolución tan violenta y rápida que es una revolución. Y por tanto un catedrático que enseñara medicina como hace cincuenta años sería un traidor a la cátedra, había que desposeerlo rápidamente, está engañando. En teología no nos hemos dado cuenta, bueno los teólogos se han dado cuenta, pero en teología de ir por casa, en catequesis por ejemplo, no nos hemos dado cuenta. Y pretendemos enseñar a los alumnos de hoy exactamente lo que aprendimos nosotros. Es que un error monumental posiblemente los grandes fallos de la catequesis actual o las grandes resistencias de cierta juventud a ser catequizadas se deben no a la juventud, sino al maestro, al catequista. A mí me dieron este paquete y yo lo paso intacto a la juventud de hoy, y si no lo quieren, que no lo tomen. Esto no dice nada contra la juventud, dice contra el que es poder. ¿Por qué? Porque no se puede hacer. No digo que lo que nos enseñaron a nosotros fuera error, absolutamente. Si hay gente que no me escuchó en años pasados, quiero recordar que los errores pueden ser errores esenciales u ontológicos. Hay cosas que son mentira porque lo son en el cogollo. Dos y dos son siete, es un error de ombligo ya, tercero. Pero hay otros errores que no son errores más que circunstancias. O sea, la mentira puede ser mentira porque es mentira, o puede ser mentira porque está fuera de lugar la verdad. Y eso mucha gente parece que no lo sabe. Sí, es muy fácil de explicar. Cualquier verdad, fuera de sitio, duele y no sirve para nada. Me acuerdo de uno de mis profesores de moral, lo hacía muy fácil. Dice, es que el mal, la mentira es una forma del mal, una especie de mal. El mal, a veces es mal porque es mal, lo cual es muy difícil de diagnosticar. Pero el mal fundamentalmente suele ser sencillamente una dislocación. Tú coges un brazo y te lo rompes. Roto el brazo, claro, el hueso te sale por ahí por la carne. Entonces, ¿qué pasa? Que el brazo no sirve para nada y encima duele. ¿Y qué ha pasado? Una dislocación. Un hueso te ha salido de lugar, se ha roto y ha amanecido por la carne. No es que el brazo es un brazo podrido o un brazo de otro, no. Tú mismo brazo, con que pierda el lugar que le toca, ya duele. Ya es un mal, ya te hace mal. Te coges un ojo y lo pones en la mesa. Qué asco, ¿verdad? No ha hecho más que cambiar de lugar. No ha hecho más que cambiar de lugar. Es curioso. Un ojo que en su órbita puede ser hermosísimo, guapo se lo saque. Son 25 centímetros, no es más. Y parece que el hombre del siglo XX que no acaba de entender. Una verdad fuera de sitio es mentira. Es mentira, sí señor, sencillamente. Bueno, pues digo que no es que lo que nos enseñaron a nosotros fuera mentira, es que era una verdad en su sitio. Y esa misma verdad, dicha hoy, es la misma verdad fuera de sitio. Es el ojo en la mesa, ya no funciona. Y la gente que no se escucha dice, pero qué barbaridad dice. ¿Qué manera exponen las cosas? ¡Qué horrible! Así que debemos saber que muchos cometen el error interdonable de empeñarse en enseñar lo que ellos aprendían. Lo cual no quiere decir que fue malo cuando lo aprendieron, sino que ha pasado tiempo desde entonces y que lo que aprendieron, por lo menos no puede exponerse de la misma manera en que lo aprendieron. Ya tenemos otra idea puesta aquí al lado para todo el año. Recordemos que esta es la introducción. Y cuando se trata de la fe, la fe, he dicho otras veces, pero lo repetiremos durante el año, la fe toca al hombre en su esencia. En su esencia. Si no la es fe. Aquello que constituye al hombre en su propio ser es Dios. Lo que hace que yo sea yo, no soy yo, es Dios. Lo más profundo de mí no es mío, es Dios. Lo cual quiere decir que Dios es más mío que yo mismo. Esa es la fe. Esta es la verdad. Y esto nos dijo Cristo. Cristo es un hombre que es hombre total justamente porque es Dios. Que si no fuera Dios no sería hombre total. Lo cual quiere decir que el hombre va a llegar a ser total al llegar hasta Dios. Esta es la fe. Este es el cogollo de nuestro ser. Esto es verdad. Me lo saco fuera y lo expongo. Bueno, pues antes de exponerlo, antes de destapar ese cogollo mío, tengo que decir a quién se lo digo, cómo se lo digo. Es fundamental. Hombre, a mí mi abuelo me lo contó de esta manera, pues yo a mi nieto se lo cuento igual. No, eso no. Esto puede ser un atropello. Que lo sepa todo catequista. Esto puede ser un atropello. Ustedes mismos se habrán quejado muchas veces, y está casi de modo quejarse, de que los juras cuando predican no hay quien los entienda. ¿Qué es que no saben lo que dicen? Bueno, no sabemos lo que decimos. Pero muchas veces sabemos muy bien lo que decimos. Cosas del siglo III. Y el audito vio. Pero son verdades. No te cojas a Santo Tomás de aquí, no que era un antiólogo. Léelo. En el público, la gente se duerme toda o se va. Está demostrado que lo que en el siglo III era un éxito, hoy en día no lo aguanta nadie. Pero digo que para nosotros interviene otro término. Y en este me voy a entretener más. Estamos en una época histórica de crisis. Lo cual quiere decir de cambios radicales. Radicales quiere decir de raíces. Radic, en latín, es raíz. Ya no es la casa la que se sacude. Son las raíces, los cimientos de la casa, los que se mueven. El terremoto no mueve el piso 30 como en California. Mueve las bases ya. Lo radical se está conmoviendo. Y esto es para bien. Todas las conmociones o revoluciones radicales han sido siempre para un cambio de cultura y esto es positivo. Pero tienen una desventaja. Y es como la ley física que decían los medievales. Motos, un fin, se le dio. Un móvil que cae, cuanto más cae, más acelera. Claro. Hasta que llega al centro de la vida. Es curioso. Parte poco a poco y va acelerando constantemente. La historia es igual. Cuando la historia llega a un fin, a un final de época o de círculo histórico, se acelera mucho. Lo cual quiere decir que en un año suceden cosas que no habían sucedido en 50 años o en 200 años. Esto tampoco lo sabe el catequista mucho. Te das cuenta. Desde que tú estudiaste catequesis hasta hoy que la enseñas, han sucedido más cosas que no sucedieron desde que tú estudiaste para atrás hasta Santo Tomás de Aquino. Por tanto, puede haber más distancia entre tú y tus alumnos que entre tú y Santo Tomás de Aquino. Seguramente la... No recordemos aquello de Toffler, que también he citado aquí alguna. En el shock del futuro, Toffler dice, todo hombre que piensa en el siglo XX, Toffler escribía hace 20 años ya, ¿eh? O sea que esto casi ya no es verdad. La verdad es mucho más grande. Todo hombre del siglo XX sabe una cosa. Y es que él, el hombre del siglo XX es muy guapo, ¿eh? Es que él constituye el centro de la historia. Así que cada uno de nosotros puede decir, yo estoy en el centro de la historia. Qué humildad. ¿Sí? Y es verdad. Yo estoy en el centro de la historia científica. Que desde que yo nací hasta hoy, han pasado tantas cosas como habían pasado desde la creación del hombre hasta que yo nací. Evidentemente, digo que se queda corto. Es más, es más. En 50 años han pasado más cosas que no habían pasado en 2 millones de años sin duda ninguna. Y cada día hoy suceden, por ejemplo, en invención, en descubrimientos, suceden más cosas que las que habían sucedido durante 2 millones de años desde que el hombre está en la Tierra. Sin duda ninguna. Estamos en el centro de la historia. Piensen cualquiera de las realidades.